bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo en este momento vamos a referirnos a las etapas del desarrollo infantil los rasgos típicos del desarrollo durante la niñez media servirán para entender mejor a los niños una tarea muy importante de los educadores infantiles es conocer cómo se va dando el desarrollo de los niños en la etapa inicial en la etapa media y en una etapa un poco más madura durante este tiempo analizaremos lo referente a los niños de 5 a 7 años y de 8 a 10 años y también en los niños que ya están entrando a la pubertad los niños de 5 a 7 años es importante tomar en cuenta las relaciones familiares los niños como son un poco más pequeños entonces esos niños que van a demostrar afectividad en su casa van a demostrar un poco más hasta de obediencia con sus padres en relación a sus compañeros van a mantener las buenas relaciones con ellos en la escuela su comportamiento es un poco más accesible es un poco más tranquilo y en cuanto a sus emociones los niños expresan mejor sus sentimientos el pensamiento de los niños todavía no es muy maduro a pesar que los niños viven en un momento de fantasía de imaginación es muy importante irnos guiando e ir conociendo este aspecto el lenguaje de los niños a veces en esta edad como nos falta un poco más desarrollarlo entonces es importante que la educadora infantil conozca sobre el desarrollo del lenguaje en donde tiene que ella ir ya instruyendo al niño para que no se formen algún tipo de dislalia o de dislexia en cuanto al lenguaje también en cuanto a la escritura el desarrollo de los niños como que no se nota un poco su desarrollo físico de pronto los niños tienen en esta etapa un menor desarrollo mientras que las niñas desarrollan un poco más los niños de 8 a 10 años las relaciones familiares como que van cambiando un poco los niños se sienten un poco más de autonomía en su ambiente familiar como que empiezan a llamar la atención empiezan a querer hacernos creer cosas que no son así pero realmente es una etapa normal que se da entre ellos en cuanto a los compañeros entre su relación de amistad los niños en esta etapa buscan a sus compañeritos y tratan de extra clase reunirse con ellos para poder realizar alguna actividad aquí en la importancia de la educadora y también en la importancia en casa es también conocer en dónde está su niño conocer en qué familia está o cuáles son los padres del niño y qué están haciendo en la escuela también como que los niños se vuelven en esta etapa un poquito más rebeldes pero es una etapa normal como les manifiesto simplemente por llamar la atención en cuanto a las emociones los niños como que no demuestran mucho en esta etapa como que antes si llegaban con una emoción positiva hacia sus padres o hacia esa educadora aquí en esta etapa como que se va perdiendo un poquito más en cuanto al pensamiento los niños ya tienen otro tipo de pensamiento en cuanto al lenguaje y a la escritura está mucho más desarrollado y también como que ya asimilan un poco mejor la situación y la realidad y pueden ya pensar de manera un poco más madura en cuanto al lenguaje el lenguaje está prácticamente desarrollado y su desarrollo físico aquí es cuando los niños empiezan un poco más a desarrollarse pero en esta etapa falta un poco más acelerarse su desarrollo que lo hará en las siguientes etapas los niños de 11 a 13 años en esta edad se lo conoce como la pubertad en donde los niños ya experimentan algo diferente las relaciones familiares se incrementan un poco más los niños empiezan a tener ya un poco más de amistad con sus familiares en cuanto a sus compañeros también y ya empiezan a vivir situaciones diferentes con sus compañeros y compañeras de clase ahí es cuando se debe ir guiando por parte de la educadora y por parte de los padres en la escuela también realmente se sienten un poco más motivados en cuanto a sus emociones como que empiezan algunas etapas de los niños por ejemplo empieza la etapa ya del enamoramiento de los niños entonces es cuando los padres de familia deben ir guiando y deben ir ayudando a los niños para que este desarrollo para que estas emociones sean lo más normales posibles en cuanto al pensamiento de los niños igual y ya empiezan a tener otras ideas otro tipo de pensamientos en donde nosotros debemos actuar el lenguaje está prácticamente desarrollado y el desarrollo físico aquí es donde los niños empiezan a estirarse un poco más y empiezan a tener un cambio ya físico notorio en niñas y en niños gracias por su atención